Juan Diego Vélez ha luchado toda su vida por ser un gran bailarín. Originario del corregimiento de Bolo en Bolo en Venecia, decidió venirse para el sur del Valle de Aburrá y darse a conocer. Pero al llegar, se dio cuenta que muchos jóvenes como él desean ser bailarines. Por eso decidió, junto a su pareja de baile, crear las oportunidades que él nunca tuvo y dictar clases. Hace 12 años, digamos que no sabía de este esfuerzo que se tienen como bailarines, ¿cierto? Y digamos que nosotros no teníamos como la oportunidad de que alguien dijera, no, pues venga, te enseño, vente, te doy ese espacio para que tú aprendas. Y lo hicimos como empíricamente, ¿cierto? Entonces este es un proyecto que nace como de corazón, realmente para las personas que no tienen la oportunidad. Entonces como lo hicimos más empíricamente y nosotros nos costó mucho como llegar a este proceso, queremos dar esa oportunidad también a las personas, de que si no tienen la oportunidad de pagar una academia, no tienen el tiempo, no tienen espacio, nosotros poder brindarles eso y poder crecer con ellas también a nivel de presentaciones, de darnos a conocer, de brindarles ese espacio aparte de lo que hacen. Este proyecto ha visto la luz también desde el empoderamiento de los espacios públicos del sur del Valle de Aburrá. Estos bailarines invitan a los jóvenes a tomarse los parques por medio de la danza. Y por ejemplo, digamos, este espacio del artista que es como tan deportivo, lo utilizan tanto, viene, es tan conocido, yo creo que también deberíamos de utilizarlo para los bailes, o sea, más deportes que nos ayuden pues a nosotros a no estar en lo mismo como te digo, sino que utilizarlos para cosas de bien. Para asistir a las clases, se debe realizar una inscripción a través de las redes sociales de Juan Diego Vélez.